Música 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 Estrellita marinera, compañera de los ojos Mi noticia tiene, no la desaté me está echando Si es que todavía me quiere, dímelo poquito a poco Con las altas golas grandes, que te hagas la niña de ella Con las piezas de amigos, que les son las que cantan Si quieras tomar de noche, si se te le diste Deja decirte mañana, cuando se me falta el pueblo Cuando se ha sido mismo, cuando se ha hecho nada Mi cariño, me sufre mi vida, la verdad Eres mi destino Mi cariño, me sufre mi vida, la verdad Mi cariño, me sufre mi vida, la verdad